La instalación de un puesto de mando unificado donde se pueda acceder a toda la institucionalidad, tener cuidado con los menores y evitar los excesos, son algunas de las recomendaciones que nos dejan desde la Administración Municipal. Yo creo que el hecho de que hayamos solicitado refuerzos de policía, refuerzos de tránsito, no quiere decir que los vamos a tener ahí para confrontar a la comunidad, para confrontar a los ciudadanos, sino que simplemente para que sintamos seguridad, nos sentamos seguros en el tema de las vías, de que estamos bien, que estamos protegidos, pero que el comportamiento en general debe ser muy bueno. El tema de menores de edad, por favor, tratemos de que los menores de edad estén a horas normales, que puedan estar en la calle, pero en unas fiestas tenemos que ser honestos, es imposible controlar, pero los padres de familia, los adultos responsables deben ser muy vigilantes de sus menores de edad. Este puesto de mando unificado va a estar ubicado en el segundo piso de Cotraur, que tenemos visibilidad ahí como a todo el parque principal, que es donde se van a concentrar la mayor parte de las actividades. Vamos a estar con presencia de la Administración Municipal, hospital, policía, empresas públicas, bomberos, van a haber un tema de ambulancias, de vehículos de atención de urgencias al lado de la tarima. Los teléfonos en caso de emergencia o necesitar información son Bomberos, 314-885-8550 Policía e Información, 850-2040 o 314-894-0704